Saraguay, Santo, Han Tipo Popular Donde quiera que hay rumba, no suele faltar Con su conga entre las piernas, Santoja repica allí Tremendas ruedas le hacen, y el ven ven va a comenzar Yo soy del barrio mi socio, su coro suele cantar Que magia la desantoja, para poner a la gente a gozar Pero que magia la desantoja, para poner a la gente a gozar A la la lele, Saraguay Saraguay, Santo, Antipo Popular Saraguay, Santo, Donde quiera que se mete Tu conga se pone a tocar, también repica el bongón Sabe tocar el timbal también, rango tu cumpla cumpla Cuando la gente lo rodea, le hacen coro Le hacen coro, de esta manera Saraguay, Santo, Iván Pero que es Araguay, Santo Ay, pero que es Araguay ¡Haya! 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 ¡Haya!